Se acelera mi motor, me da fiebre. Un tema recurrente que parece que no podemos dejar de tocar hasta que la situación cambie, pero es esto de los medios de comunicación. Laura Bozzo, todo lo que ha sucedido en este caso de los desastres, de su pleito con Aristegui, nos remite al contenido de la televisión, al contenido del programa de Laura Bozzo, y no solo a ese contenido, sino a todo lo que transmite la televisión. Y nos preguntamos, ¿todo es cuestión de apagar la tele? ¿Así es? ¿Hay necesidad de regular los contenidos, de quitarle la concesión a la televisa? ¿O cuál es la solución? ¿Sólo apagarla y ya? ¿Es tan fácil eso? ¿Tú qué opinas, Yolanda? Ya, como tú decías, Marta, este tema lo hemos abordado y creo que es necesario seguir abordando este tema, sobre todo en contextos como, por ejemplo, este que sucedió hace unos días. Pues no sé si sea pleito, debate, es que realmente no creo que estas dos definiciones puedan decirnos lo que está sucediendo entre Aristegui y Laura Bozzo. A mi parecer, creo que ese tema de los medios, de estarnos de alguna forma limitando en ciertas maneras, creo que no es que sea necesario, pero ya hay algunas normas que no se respetan en los medios de comunicación. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Si la pregunta aquí es, el programa que Laura Bozzo transmite de lunes a viernes a las 3 de la tarde, y por lo que independientemente de, o cuestionable del programa, la pregunta sería, pues, ¿este debe salir del aire hoy mismo? Creo que es un exceso eso de pedir que saquen a Laura Bozzo del país, eso me parece que es un exceso absoluto. Nadie que tenga una mente progresista, de avanzada, puede solicitar eso por el simple hecho de que no nos guste el contenido. Pero a lo que voy es, si se puede sacar este programa, yo creo que sí se puede sacar del aire. Hay un artículo del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, el 24 específicamente, en el que se señala claramente que las 3 de la tarde, las 15 horas, que es el horario en el que está la señora Laura Bozzo, es un horario para niños, y únicamente pueden transmitirse, así lo dice claramente el 24 de este reglamento, solamente se pueden transmitir programas aptos para todo público. Y esto realmente es evidente que este programa está excluido por esta norma, este programa de Laura Bozzo. La pregunta aquí es, si este programa está al aire y es en contra del reglamento de la Ley Federal de la Radio y la Televisión, alguien está haciendo una excepción. ¿Y quién es la secretaría o quién es la...? Ahora sí que sí, quiénes son los responsables de hacer esta excepción. No hay otra que el secretario de Gobernación, la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación autorizó esta excepción, porque el reglamento es muy claro, para que esté este programa de Laura Bozzo. Entonces, hay otros artículos también. Ahorita hago unas cuantas preguntas. Hay otros artículos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño y de los Derechos de las Audiencias, también en sus artículos 17 y 29, dicen que los contenidos deben ser siempre cuidando, sobre todo en estos horarios, a las audiencias como los niños. Dicen que tienen que tener, o bueno, suponen que tienen que tener estos derechos un poco constitucional. Entonces, esos contenidos también, de alguna forma, tentan en contra directamente de los derechos de los niños de esta Convención sobre los Derechos de los Niños. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién hizo esta excepción? ¿Por qué nos está sancionando a Televisa? ¿O por qué este programa sigue al aire después de tanto tiempo? Este y otros más. Es decir, no solamente es Laura Bozzo, el contexto es Laura Bozzo, y el contexto es este reality show que fue a hacer con la desgracia del pueblo guerrerense. Pero esto es solamente un ejemplo de otros tantos programas, de la otra televisora también, que tiene programas en horario familiar, en horario de niños, y que no se respeta. Entonces, estamos viendo que aquí lo que sucede es que las autoridades, aunque ya tienen una forma de frenar este tipo de contenidos, y de frenar este tipo de abusos, sobre todo para este horario, creo que no está siendo cumplir la ley. Es decir, otra vez es un problema de impunidad, es un vacío de la legalidad de la que vivimos o la que sufrimos los mexicanos. Entonces, creo que esto es como de principio, Marta. Sí, creo que hay que ver una cuestión de regulación. Pero creo que antes de entrar al debate de la regulación, pues ya tenemos normas, ya tenemos reglamentos. Y si estos reglamentos no se están cumpliendo, entonces el responsable no es Laura Bozzo. El responsable no es Televisa específicamente, el responsable es la Secretaría de Gobernación, es el gobierno. Y en ese sentido hay que hacer las preguntas pertinentes. En el tema este del debate de Laura Bozzo y Carmen Aristegui, creo que lo de menos es Laura Bozzo. Lo más importante es el señor Herubiel Ávila. ¿Por qué, señor Herubiel Ávila, se está utilizando los helicópteros que son para una función específica que también está en un reglamento, en un reglamento estatal del Estado de México, que para nada tiene que ver con esto de transportar a personas que no tengan que ver directamente con el rescate? Porque para eso está legalmente constituido o escrito ahí que sirven este tipo de helicópteros que utilizó la señora Laura Bozzo. Entonces el debate aquí tiene que ir más allá de preguntarnos ¿Laura Bozzo es culpable de la desgracia de la televisión? Pues no, es realmente este sistema que lo está permitiendo y ya tenemos normas muy específicas que no se están cumpliendo. Creo que como para abonar al debate, Marta, aquí está mi primer comentario. Muchas cosas alrededor de este tema. Imagínate, yo creo que es una situación bastante grave que otra vez, como tú dices, haya una situación de impunidad en cuanto a esto. La televisión en sí es un medio que ahorita ya está, como le llaman, en la fase de la convergencia, donde está de alguna manera involucrándose y produciendo contenidos cruzándose con otras tecnologías, como son las nuevas tecnologías digitales, con la televisión por el teléfono celular, con la tecnología de las apps en las tablets, estas computadoras que ya están diseñadas para lo que se conoce como cloud computing, que es la famosa ley. En fin, el fenómeno de la convergencia en los medios no ha todavía desplazado a la televisión clásica, por decirla de alguna manera, como se le podía conocer hasta ahorita. Es decir, sigue funcionando la televisión como un medio poderosísimo y sigue provocando este tipo de controversias y sobre todo sigue provocando ganancias o originando ganancias, generando ganancias. A la pregunta que tú decías, Jonathan, ¿por qué se tiene este grado de impunidad? ¿Por qué las reglamentaciones buenas o malas en su momento no se siguen? Porque de por sí es muy discutible que varios contenidos de televisión sí sean clasificados por horario, como lo dicta la ley, y que algunos salten de alguna forma esta legislación, bueno, pues es por el dinero, porque hay un alto rating y una alta audiencia para estos llamados talk shows. ¿Qué son los talk shows? Pues es un modelo generado, yo sabía que en Estados Unidos, habrá otro dato por ahí que me puedan pasar, pero se genera en Estados Unidos, es un modelo de programa de televisión en el cual, pues, se entrevista, una persona entrevista a otra persona. Esta persona puede ser una persona famosa, puede ser una persona de la farándula, o puede ser entrevistar a diversos actores o a diversas personas acerca de un tema controversial que tengan posiciones muy encontradas para provocar ciertos enconos. Entonces, lo que atrae del talk show no es la discusión seria, sino el talk show, como lo dice el show en donde se habla, es precisamente, digamos, el espectáculo que se puede dar alrededor de las actitudes que van tomando las personas conforme a los temas candentes. Se puede, por ejemplo, dar un talk show entre una persona, como por ejemplo David Letterman, si mal no me acuerdo que es uno de los grandes entrevistadores cómicos y ácidos de Estados Unidos, y otra persona a la cual, pues, constantemente le está hablando de manera irrespetuosa y que sabe que se va a someter a una especie de escarnio y de situación paródica por parte de su anfitrión. Por otro lado, otro modelo de talk show es este, que genera controversias a veces ficticias, a veces actuadas, incluso se dice por ahí, y el espectáculo no está en las conclusiones o la discusión, sino en los efectos violentos que se producen. Y otro es este modelo que, digamos, puede ser el que yo llamaría desde el punto de vista práctico, el modelo más comercial, pero también el modelo más chatarra, ¿no? Que es el que ventila y el que hace controversia entre personas comunes que se reúnen en torno al programa, en torno al conductor, y el conductor va haciendo preguntas, ventila los proyectos o las sillas o las situaciones y las problemáticas íntimas y personales de estas personas que supuestamente de manera voluntaria van a exponerlas para que se les ayude a resolverlas, y también el espectáculo termina siendo, pues, obviamente, la ventilación de las puestas. Tenemos problemas con la comunicación de Ulises. Bueno. Yo sí lo escucho bien. Bueno, sí. Perdón, Ulises, adelante. Sí, me escuchan. No, es que pensé que teníamos problemas técnicos. Entonces, este modelo de talk show, que es el que jamás ha tenido éxito en México, ya empezó desde hace mucho tiempo. Talina Fernández tenía uno todavía en los años 90 o a finales de los años 90. También participaba ahí Federico Wilkins, los producía Carmen Salinas. Ellas mismas actuando de una forma, ¿se acuerdan que tenían incluso ahí una especie como de guaruras que eran entre guaruras y strippers, que salían a calmar los pleitos, a ejercer la fuerza sobre las personas que supuestamente estaban peleando? Todo este espectáculo, a partir de la desgracia personal, es lo que se nos está presentando aquí, y que genera bastante dinero, porque la idiosincrasia mexicana, la antropología del gusto en el mexicano y de la estética quiche en el mexicano, ha sido bastante bien leída, digamos, no para bien, por parte de los productores de televisión azteca, y eso es lo que motiva que, en este caso, pues estos programas tengan tanto éxito a un horario en el que precisamente, a lo mejor estos contenidos, pues no son precisamente los más apropiados para niños que no entienden bien lo que está sucediendo, y que aparte pues pueden ofrecer modelos incluso inconvenientes de conducta a tempranas edades, esto es un aspecto psicológico, no es un aspecto moral, pero bueno, independientemente de esa excursión, con apagar la tele de alguna manera, como es el título de nuestra sección, se compone la situación con apagar la tele, con cerrar la recepción, basta, mi respuesta es no, o sea, realmente, esta es una cuestión de, pues sí que pasa por la libertad de expresión, concepto bastante abusado, pero también pasa por una reflexión, y no por una cancelación del medio como tal, es decir, qué es lo que está sucediendo, y por qué, y por qué la antropología, el imaginario de nuestro país, en un determinado momento, recibe con tanto éxito, este tipo de contenido, son preguntas que habría que hacerse, y que no pasan por, a lo mejor por la simple censura, cuando se habla de la ley, Jonathan y Marta, este, como tú lo apuntabas, pues sí, de alguna manera está eso, en el aire, ¿no? Pero, este, no pasa por la simple censura de los contenidos, sino por el estudio, qué es lo que está sucediendo. Pues sí, el problema que, que, es eso, no censurar, y, y decir, apagar la tele, muchas personas dicen eso, para qué la ves, tienes muchas otras cosas que hacer, el problema son las personas que, que, que siguen viéndola, que siguen, que la siguen en Twitter, que, que le dan tanto rating, cuando, cuando, cuando ella, reta a Aristegri, para decir que, a ver, a quién, a quién sigue el pueblo, si nos ponemos en, en esa situación, realmente, aquí van a seguir, es Laura Bosso, ¿por qué? porque hay que ser realistas, y reconocer algo, la, la mayor parte de las personas, su principal medio de, de información, de comunicación, de entretenimiento, es la televisión, aquí en México, sigue siendo, sigue siendo así, si internet está, teniendo resquicios, hay otras opciones, lean un libro, vayan al cine, escuchen música, sí, eso es muy bonito, pero, pero la verdad, hay, hay, también hay, hay que manifestar, que no es, siempre es posible eso, nada más, hay, la culpa de la tele, o qué lástima, el mexicano, es un ignorante, y solo, y solo, 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 solo se, se informa así, y es su culpa, y todo, y, ni modo, no hay nada que hacer, es, si no quieren hacer las cosas, pues, ni modo, si no quieren cambiar, pero eso no es tan, 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 tan fácil, hay muchas personas, todas esas opciones, que tenemos algunos, no las tienen todos, todo ese ambiente, que desde pequeños, podemos tener, tener, tener acceso, tener libros, en nuestra casa, tener, tiempo libre, para reflexionar, que, que está bien, que está mal, que está, que es, que ser más críticos, no, no le pasa a todo el mundo, hay gente que trabaja, que trabaja, 12, 3, 14 horas, que se tienen que hacer traslados horribles, y lo único que quieren, llegar a su casa, es, es olvidarse un poco, de tantas cosas, y entretenerse, de la manera más sencilla, porque no tienen, ni tiempo, ni ganas, ni dinero, para hacer otra cosa, y lo único que tienes, la televisión abierta, y decirles, apaga la tele, haz otras cosas, así de fácil, nada más, tan sencillo, yo no creo que este sea el camino, al final, al final, la cuestión es, la tele, pues, va a seguir ahí, y lo, y si hay que aplicar la ley, y sobre todo, sobre todo, propugnar, exigir, seguir reclamando, que haya pluralidad, que haya, que sea posible ver, dentro de esa pantalla, gratuitamente, todo tipo de opciones, que lleguen a, a, a más gente, y obviamente, pues, seguir con, con, también, tratando de cambiar, este modelo, tan duro, tan, tan, tan horrible, que, que mantiene a personas en la pobreza, en la ignorancia, y que le impiden también ser críticos, y poder buscar otras cosas, y poder exigir otras cosas, se acaba de hacer un estudio, en, en el extranjero, o sea, en Estados Unidos, o en Europa, donde se ha visto que las personas, que, que tienen que estar sobreviviendo, eh, apenas, que tienen que estar buscando, todo tipo de, de, de satisfactores, con mucho trabajo, las necesidades básicas de la vida, que les cuesta tanto tiempo, mucho trabajo, y que tienen que, canalizar todos sus esfuerzos, para ello, pierden una, una, una gran cantidad de neuronas, y no, y no pueden desarrollar su inteligencia, totalmente, porque tienen todo, hay tanto estrés, en, en estar satisfaciendo, esas necesidades básicas, que no les permite, no les permite, hacer otras cosas, no les permite ver todas las opciones, que podrían tener, no les permite ser críticos, entonces, no es tan fácil decir, ah, tú tienes la culpa, porque, porque, porque no apagas la tele, no es tan sencilla, la, 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 la solución. Sí, coincido con Ulises, y contigo Marta, no es la solución, es una, yo creo que es una solución, o por decirlo, es un remedio muy simplista, que no, que no está a la altura, del grave problema, que tenemos en México, que es, los contenidos, pero yo te quiero decir, que no tiene, no tiene que ver con censura, eh, es decir, nos, obviamente entiendo, sus posiciones de la censura, porque yo también, en principio, pues, estoy en contra de todo tipo de censura, tiene que ver con legalidad, no con censura, y si, y aquí, eh, debemos de decir, cualquier persona que infringe la ley, cualquier persona que no somete, se somete a la ley, tiene un castigo, si, va a la cárcel, penalizaciones, muchas cosas, ¿no?, que, que te pueden, a partir, cometer algún, algún acto, en contra de la ley. Si Televisa tiene, en contra de lo que dice esta ley, de telecomunicaciones, está cometiendo un grave delito, está cometiendo algo en contra de la ley, y no es que se le quite la concesión, sino simplemente que se haga valer la ley, y en ese sentido creo que ese es el problema, el problema es abiertamente de legalidad. La señora Laura Bossa ahora pide una réplica a Carmen Alistegui, y creo que para todos los ylogistas, los que son autoristas, esto es una ley humana, es un derecho fundamental, la ley de réplica en los medios, esto es importantísimo que se pueda dar y que se genere. Desgraciadamente, la señora Laura no lo hace a la persona o al medio que tenía que hacerlo, Porque en principio no es la fuente de información Carmen Aristegui. Y la réplica siempre se hace a quien genera la información. Carmen Aristegui no generó la información, la generó proceso. ¿Por qué la señora Laura Bozzo, o quien está detrás de esta réplica en contra de Carmen Aristegui, porque es NBS, ¿por qué no pidió una réplica a los reporteros y al fotoperiodista de proceso? Es decir, de principio está también ahí en ese sentido, está viciada o viciado el asunto, porque no se está pidiendo como tiene que ser la réplica. Si Carmen Aristegui lo hubiera hecho, ella hubiera generado la información, evidentemente tendría Carmen Aristegui sin andar ahí dando vueltas, decir sí, adelante, vamos a la réplica. Pero no fue Carmen Aristegui quien dio la información. Y entonces aquí hay otras preguntas que tienen que ver también con la legalidad y que vuelvo a ese punto, a ese tema. ¿Por qué la señora Bozzo tenía puesto un traje de rescatista? Sí, según también la ley, el reglamento de estos helicópteros, el reglamento de este rescate de helicópteros del Estado de México dice que nadie puede tomar ese papel de algún rescatista, nadie puede ponerse un uniforme si no cuenta con las credenciales que lo acrediten como persona que tiene el conocimiento profesional y esté calificado y aceptado por esa misma institución para aportarlo. Es decir, hay muchas otras cosas. ¿Por qué fue un helicóptero del gobierno del Estado de México? ¿Por qué se le pagó al Estado de México millones de millones de pesos tan solo en 2012 por la publicidad? ¿Por qué Herubiel Ávila está utilizando estos mecanismos también para estarse promocionando? Es decir, son muchas preguntas que tienen que ver con la legalidad y que obviamente chocan o tienen que estar unidos a Televisa nuevamente. Nuevamente Televisa es ahora sí que el epicentro de este escándalo y de esta cuestión de ilegalidad y de circunstancias que a mí en lo personal me parecen muy, muy desagradables. Y que como dicen ustedes, pienso que de principio, hablando de los medios de apagar o no la televisión, creo que no es la respuesta a eso de que vamos a parar esto apagando la televisión. Yo creo que hay que hacer cumplir la ley y cuando se haga cumplir la ley, entonces se tendrán que atener las televisoras a estos reglamentos que ya existen. No es necesario hacer unos nuevos, someterse a ellos y si se sometiera o si viviéramos en un Estado de Derecho, este programa no tendría por qué estar al aire. Evidentemente, este programa no tendría que estar al aire. ¿Alguna conclusión rapidísima, Marta, Ulises, que quieran ustedes abonar a esta charla? No, solamente que sí, en la intervención que tuve, pues dije claramente que cuando se hablaba de la ley, pues la verdad ahí no había alternativa alguna. Podrías estar o no de acuerdo, pero ahí está y en este aspecto estoy de acuerdo contigo. Y de manera más global, pues sí. O sea, concluir que urge revisar no solamente los contenidos que van a pasar porque los medios o las empresas de medios, pueden hacer lo que se les pegue la gana en un Estado que se los permite. Hasta ahorita el Estado capitalista les permite eso. Pero urge también revisar entonces qué es lo que están pasando y por qué, de dónde sacan esos contenidos y por qué esos contenidos tienen la recepción que tienen a veces tan alta y contenidos que no precisamente son contenidos de un entretenimiento chatarra, no, más bien son de un entretenimiento chatarra. ¿Y por qué tienen esta alta recepción? Yo creo que la fuente de los problemas está en otro lado. Y bueno, yo sí, como dices, censura no, aplicación de la ley totalmente, pluralidad de opciones totalmente y apagar la tele así tan simplistamente, no, 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 definitivamente no. Sí, definitivamente no. Porque además, como tú mismo lo dices, los niños están llegando a las 3, a las 3 de la tarde, muchos de la escuela y los papás trabajan y no hay nadie que les esté controlando la televisión. En principio también hay que ver cómo está la situación de las familias o de la mayor parte de las familias mexicanas. Y creo que sí, es tremendamente decir, es un no rotundo. Esto no soluciona el problema que tenemos de contenidos en nuestro país. Bien, pues entonces nos tenemos que, obviamente este tema es apasionante y aquí podemos seguir platicando de muchas otras cosas en ese sentido, pero creo que como conclusión, pues lo que acaba de decir Marta y lo que acaba de decir Ulises, no la censura, pero sí a la legalidad. Y creo que, bueno, con este gobierno va a ser bien difícil que en lo que resta de este sexenio haya legalidad en muchas cosas, específicamente en esto de medios de comunicación, creo que no la va a ver y no se va a quitar ningún programa que atente en contra de los derechos de los niños, como la Convención Internacional de los Derechos de la Audiencia de los Niños lo especifica. Nosotros vamos a ir a música en ese mismo tenor de esta música, que a muchos les gusta, a muchos no les gusta, pero como sincronía es pluralidad, también podemos poner este tipo de canciones. Así que vamos a escuchar a la sonora dinamita, la canción es Qué Bello, y regresamos, estamos en sincronía. Exceso absoluto, nadie que tenga una mente progresista, de avanzada, puede solicitar eso por el simple hecho de que no nos guste el contenido, pero a lo que voy es, si se puede sacar este programa, yo creo que sí se puede sacar del aire. Hay un artículo del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, el 24 específicamente, en el que se señala claramente que las 3 de la tarde, las 15 horas, que es el horario en el que está la señora Laura Bozzo, es un horario para niños, y únicamente pueden transmitirse, así lo dice claramente el 24 de este reglamento, solamente se pueden transmitir programas aptos para todo público, y esto realmente es evidente que este programa está excluido por esta norma, este programa de Laura Bozzo. La pregunta aquí es, si este programa está al aire, y es en contra del reglamento de la Ley Federal de la Radio y la Televisión, alguien está haciendo una excepción, y quién es la secretaría, o quién es la, ahora sí que, sí, quiénes son los responsables de hacer esta excepción, no hay otra que el secretario de Gobernación, la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación autorizó esta excepción, porque el reglamento es muy claro, para que esté este programa de darlos de alguna forma limitando en ciertas maneras. Creo que no es que sea necesario, pero ya hay algunas normas que no se respetan en los medios de comunicación. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Si la pregunta aquí es, el programa que Laura Bozzo transmite de lunes a viernes a las 3 de la tarde, y por lo que independientemente de, o cuestionable del programa, la pregunta sería, pues, ¿este debe salir del aire hoy mismo? Creo que es un exceso eso de pedir que saquen a Laura Bozzo del país, eso me parece que es un... Un tema recurrente que parece que no podemos dejar de tocar hasta que la situación cambie, pero es esto de los medios de comunicación. Laura Bozzo, todo lo que ha sucedido en este caso de los desastres, es de su pleito con Aristegui, nos remite al contenido de la televisión, al contenido del programa de Laura Bozzo, y no solo a ese contenido, sino a todo lo que transmite la televisión. Y nos preguntamos, ¿todo es cuestión de apagar la tele? Así es. ¿Hay necesidad de regular los contenidos, de quitarle la concesión a la televisa, o cuál es la solución? ¿Solo apagarla y ya? ¿Es tan fácil eso? ¿Tú qué opinas, Jonathan? Ya, como tú decías, Marta, este tema lo hemos abordado, y creo que es necesario seguir abordando este tema, sobre todo en contextos como, por ejemplo, este que sucedió hace unos días, pues no sé si sea pleito o debate, es que realmente no creo que estas dos definiciones puedan decirnos lo que está sucediendo entre Aristegui y Laura Bozzo. A mi parecer, creo que ese tema de los medios, de...